Hasta el cielo se pregunta ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me diste tu gracia? ¿Y por qué me amas así? El reflejo de tu gloria Fue lo que pusiste en mí Esa es tu misericordia ¿Qué más puedo yo pedir? ¿De qué sustancia me hiciste Dios? Para poder retenerte en mí Tanto poder no puedo entender Y los cielos de los cielos No te pueden retener ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De qué sustancia me hiciste Dios? Para poder retenerte en mí Tanto poder no puedo entender Si los cielos de los cielos No te pueden retener ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El cielo espera La manifestación de Dios ¿De quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Si tú me creaste Mi ADN no es de aquí No es de este mundo Pertenece solo a ti ¿De qué sustancia me hiciste Dios? ¿De qué sustancia me hiciste Dios? Para poder retenerte en mí Tanto poder no puedo entender Si los cielos de los cielos No te pueden retener ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De qué sustancia me hiciste Dios? ¿De qué sustancia me hiciste Dios? Para poder retenerte en mí Tanto poder no puedo entender Si los cielos de los cielos No te pueden retener ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tanto poder no puedo entender Si los cielos de los cielos no te pueden retener ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?